Mujer fuerte Bueno mi gente como están Dinablog503 les saluda Mi gente chula preciosa En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado Le quiero decir a usted Mil gracias por ese cariño Por ese apoyo que me brinda A través de su like, de su comentario Y de sus vistas, mil gracias A toda esa mancha de angelitos que Diosito me ha mandado Ahora yo le voy a enseñar Que tenemos nuevos integrantes En la familia de la Dinablog503 Ahorita la enseño, permítame Ahorita le enseño Mi gente chula que tenemos nuevos Integrantes, mire Por aquí puede ver usted ese Ese chiquitito que está ahí, mire Ese amarillito es un chumpito Un chumpe Mauri, el carrey ms Que ahí anda otro chumpe, allá está el otro, mire ahí viene el otro chumpito Yo les dejo abierto a mis chumpitos Y a mis animalitos todos Para que ellos vengan a A que ellos tengan Acceso a salirse, ahí están los chumpitos Miren, 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 miren Aquí viene el otro chumpito, míralo, míralo Esos dos chumpitos me los mandó a regalar Esos dos chumpes me los mandó a regalar Una suscriptora con Griselda Ella se llama Esmeralda Muchísimas gracias, Esmeralda Le agradezco que me hayan mandado a regalar esos dos chumpes Ella es la hembra y el otro es el varón Allá está, miren, miren, miren Ajá, Esmeralda, muchísimas gracias Por aquí le voy a enseñar Esmeralda Los otros, miren los patitos Allá andan, son seis patitos Y por allá tenemos a una señora gallinitas echadas Para tener sus pollitos, miren Así es que aquí están, miren ahí están Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias a Esmeralda Que me mandó a regalar esos montones de integrantes Hacia la familia Dinablog 503 Mi gente chula Mil gracias por verme los mandado a regalar Dios la bendiga grandemente Donde quiera que usted se encuentre Que Dios le bendiga con mucha, mucha salud Y mucho trabajito, mil gracias Así es que después de darle comida A esos animalitos, a la granjita de la Dinablog 503 Nos dirigimos Ajá, y miren, aquí andan los otros vagos Por acá, miren, ya les voy a enseñar Permítame Me voy a bajar a pasar este alambre Vaya Por acá andan los otros Los otros integrantes, miren Ahí andan ellos Yo los saco a pasear, miren Y como puede ver Yo le dije en otro video Mi gente bella Que tenía el monte bien Bien, este Ay, ya se me iba creciendo Entonces, este, mandé ahí A alguien, le dije a un vecino No, verdad, que por favor Me viniera a regar el monte El zacate Este es zacate de agua No es bueno Primero Dios Que en el futuro Vamos a poner gramita De la gramita esa bonita Que hay en los parques Si Dios lo permite, verdad Porque uno hace planes Pero solo Dios Es el que tiene la última palabra Así es que miren Así está, miren Ya está amarilla Ya se va, ya se va a ir Entonces, primero Dios Si Dios quiere, verdad Vamos a poner gramita Primero Dios Porque este es un zacate Que solo es zacate de agua Que es peligroso Los ratones Las culebras O cualquier animal Mi gente chula Así es que por eso Ese le echamos Lo veneníamos ahí Separado, verdad De las plantas De los jardines De los árboles Entonces Y hoy les voy a enseñar La milpita Mi gente chula Porque ya es hora De abonarla Así es que ahora Vamos a abonar La milpita Vamos a enseñarle Mire cómo está La milpita Mi gente chula Mire cómo está Vamos a abonarla Entonces Vamos a poner Este boladito por aquí Y mire aquella muchachita Que andar haciendo allá Mírela, mírela Por allá Hasta aquella muchachita Ajá Y por acá Están los otros Mírenlos Allá andan detrás de mí Miren, miren, miren Es que son bien celosos Estos muchachitos Así es que voy a abonar La milpa Porque ya Para que Ya van a ver El montón de De lotes Que me va a salir Salir aquí primero Vaya, miren, miren, miren Aquí tenemos El abono Vamos a poder abonar La milpita Mi gente chula Acompáñenme a abonar Porque esta milpita Tiene que pegar Ya le vamos a decir Firme No sé cómo es eso Mi gente chula Ya todavía me enredé Mejor voy a seguir abonando Porque esto es lo que yo puedo Así que vamos a abonar Un puñito Un puñito así Mire mi gente chula Le vamos a echar Porque voy separadizo Del tronco ¿Verdad? Vamos a Vamos a abonar Mi gente bella Vamos a Ay, Virginia Quítese No, no, no No, no Ven, ven, ven Por la casa, mi amor Así es que aquí Vamos a abonar La milpita Primero Dios Que nos va a dar Muchos Muchos Elotitos Virginia Quítese Mami Quítese Muchos elotitos Así es que aquí Aquí van a andar Ustedes en la milpa Dina Block 503 Mi gente chula Así es que aquí Andamos abonando Muy cerca De las matas Dina ¿Ah? Muy cerca De las matas Así es Mauri No, no Está muy cerca Está separadito Mauri Así es que aquí Estamos abonando La milpita De primero Dios En un futuro Nos van a dar Unos ricos Suculentos Elote Y si no hacen caso De esta milpita No logra hacer caso Si no logra hacer caso De esta milpita O con un corbazo Les voy a dar Porque tienen que echar Melote Me tienen que echar elote Para hacer atol Riguas Tamales Tortitas Es que me tienen que dar Me tienen que dar Porque ustedes saben Verdad Mis lindos suscriptores Angelitos chulas y preciosas Como me ha costado Esta milpita Dios mío Le voy a invertir Le voy a invertir Cien dolares Para sacar seis Seis dolares De tomate Cabal Cabal Cien dolares De producto Para sacar Seis dolares De elote Exacto Primero Dios Vamos a sacar Vamos a ver Vamos a ver Con quien se legan Muchachitas no están Miren Así es mi gente chula Primero Dios Primero Dios Que esta cosechita Nos dé Para los Elotitos Mi gente Chula Preciosa A esos angelitos Bellos Que Diosito Me ha mandado Mil gracias Vamos a ver Miren Que ellos Pelean con los vecinos Miren Niños ¿Y yo que les he enseñado El pleito Muchachito? Miren Véngase Virginia Mamacita Usted no tiene que pelear Usted es la muchacha Que tiene que andar ahí Virginia No hombre No Miren Hasta tira la otra Mire Ve Ay Que pochamos Amores Que pochamos Que están peleando Ustedes Por que peleen Ustedes Es de su vecino Tiene que quererlo Mamor Mire Que si se me han hecho Pleitistas Estos niños Y aquel Mire Solo se queda Escuchando Míralo Allá se fue Mire Mire Se quedó Mire Allá va Mire Mire Ella es la buchinchera La Virginia Es la buchinchera Mire Virginia Mi amor Venite Virginia Cosita Mira Ella lo provoca Ay no Virginia No Y mire Pelusa Aquí anda Mira Vuelve Mela Mil Pandas Si es mi gente Chula Que este 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 día Nos pusimos A sembrar La mire Esos niños Usted Virginia Virginia Eso le ha enseñado A usted Que anda peleando Véngase Véngase Muchachita Virginia Yo creo Yo creo Que enamorada Está del chuchito Y ella anda peleando Porque no se puede pasar Ay no Virginia Mire Bambam Ahí está Bambam Mi Niño Ahí está Mi Cusito Venite Mamor Mamor Así es que no No me hagan caso Ya estos niños Vaya Aquí vienen ellos Pero miren Ay cuidado con la milta Muchachitos No me van a dejar comer elote Y me está costando Vieran Así es mi gente chula Que pedirle a Dios Sobre todas las cosas Mi gente chula De que A todos los agricultores A todos los que siembran Sus jardincitos Sus palitos Les vaya bien En las cosechas Mi gente linda Que les dé fruto Y que si Se dedica a cualquier Clase de De agricultura De los huertos Yo también Ya vengo diciéndoles De ya rato Que tengo que sembrar Pepino Pipianes Ayotillo Chipilín Alcapate Tomate Cositas así Pero mire Que me ha atrasado Un tantito Usted no lo he hecho Pero primero Dios Pronto lo voy a hacer Solo tenía que quitar Este monte Que no es bueno Que no sirve Y poner otro monte Que es bueno Verdad Así es mi gente chula Que con este videito Ya me despido Yo voy a continuar Allá Voy a terminar Abonar la milpita Por allá La voy a terminar Que me saltaron Unas matitas allá Y yo continúo Mi gente chula A ustedes Mil gracias De verdad Se los agradezco Enormemente A la hora Que usted va a ver Este video En la tarde En la mañana En la noche Que usted va a ver Este video Le digo a usted Mil gracias Mi gente No tengo como pagar No tengo como pagarle Ese cariño Que me brindan A través de su comentario De su like Y de su vista Muchísimas gracias Mi gente bella Se les aprecia Un montón Mil gracias Por hacer esa mancha De angelitos Que Diosito Me ha mandado A la familia DinaVlog 503 Quiero que sepan Que se considerense Considérense Mi familia Son la gran familia De la DinaVlog 503 Mi gente chula Yo voy a continuar Allá abonando La milpita Primero Dios Ojalá Dios bendito Que me dé cosechita Para seguir Este Para tener Para la sopa El pollo Los hilotes Ojalá Me abunde Verdad Nadie sabe Mi gente chula Así que Cuídense Que Dios me los cuide Donde quiera se encuentre Cuídense Mi gente chula Mil gracias Por su cariño Y su apoyo